No pasa nada, ellos no van a estar detrás de ti con el látigo para que tú trabajes más rápido y más. Bueno, mi nombre es Bruno, vengo de Alcalá de Henares, de Madrid, tengo 32 años y estoy aquí en Australia con la Work and Holiday Visa, gracias a que tengo el pasaporte italiano también y se puede coger hasta los 35. En España yo trabajaba como técnico para una marca de pinturas del automóvil y era pintor de coches también. Bueno, Australia en realidad lleva rondando mi cabeza hace realmente más de 10 años. Lo que pasa es que mi situación laboral en España tampoco me lo había planteado y el año pasado a partir de un viaje que hice a Bali conocí allí amigos de amigos que estaban aquí viviendo en Australia y fue lo que me motivó al final cumplir esa aventura y poder venir a Australia. Bueno, la verdad, gracias a Dingo he podido gestionar todo lo que es el tema de la visa y ya una vez aquí en Australia, pues en el workshop de iniciación que hacen, que te explican desde cómo va todo el tema del currículum, de cómo buscar trabajo, todo ese soporte, la verdad es que te lo pone mucho más fácil. Así como me acompañaron al banco a abrir mi primera cuenta, en todo he tenido apoyo y en todas mis dudas me han resultado todo lo que me podía surgir al día a día nuevo. Hablando de Australia, realmente lo que destacaría y para mí lo que hace más grande Australia y mi experiencia. Aparte de que a mí me gustan mucho las actividades de la naturaleza, que en ese sentido Australia está preparadísima, los campings, la cultura que tienen los australianos de disfrutar de la naturaleza. Eso para mí es de las cosas y de los cambios que me va a costar más cuando vuelva. Pero también en el tema laboral, que nosotros lo mismo no estamos tan acostumbrados a eso, es que ellos trabajan en un ambiente laboral. Aparte de ser súper respetuoso, ellos trabajan a su ritmo, que ellos prefieren que tú trabajes bien y aunque seas un poco más lento, no pasa nada. Ellos no van a estar detrás de ti con el látigo para que tú trabajes más rápido y más. Ellos quieren un trabajo de buena calidad, aunque tarden más. Y es eso, yo las experiencias que he tenido en todas nunca he sentido ninguna presión y eso te hace ir a trabajar con ganas y disfrutar más de la experiencia. Al final choca porque Australia está muy lejos, pero vamos, lo de siempre. Cuando dices, me voy a Australia, te saltan lo primero en España, con los canguros. Pero al final es eso, soy una persona muy inquieta y cuando les he dicho a mis amigos, a mi familia de que me iba a Australia, creo que lo que choca más es que Australia está lejos, pero cuando ya ves que se ponen a investigar un poco de cómo es Australia, es bueno, tiene una buena impresión y he sentido el apoyo de los amigos y de la familia.